Él quiso edificar una super torre. Él quiso edificar algo que Él le pudiera dejar al mundo. Vean ustedes lo que yo he logrado. Algo que yo he hecho. Miren, ustedes sigan adelante y vivan de cualquier manera que ustedes quieran. Y si Dios alguna vez decide destruirnos, subiremos corriendo a esta torre. Estaremos libres completamente de la inundación. Vivan como ustedes quieran. De esa manera, el hombre lo trata de hacer hoy con su super religión. Vivan de la manera que ustedes quieran. Nosotros tenemos un hombre santo que está orando por ustedes, los sacerdotes, el obispo o alguien. Sigan adelante. Nosotros tenemos super estructuras. Tenemos grandes iglesias y grandes organizaciones. Solo sigan adelante. Mientras ustedes pertenezcan a eso, está bien. Ustedes se van a dar cuenta que caerán como todo logro del hombre. Tiene que caer. Luego, después de eso, vino un hombre llamado Nabucodonosor, quien pensó que él podía edificar una super ciudad, lograr algo por sí mismo. Un día, él salió a caminar y él dijo, ¿ven ustedes lo que yo he hecho? Y Dios cambió su corazón a un corazón de una bestia. Él tenía los mejores científicos que el mundo tenía. Como Nimrod, los tenía para así edificar la torre. Y Nabucodonosor adquirió los mejores científicos, el mejor ejército, la mejor maquinaria que había para adquirirse. Él la puso toda dentro de un gran super muro, que aún dicen que ellos podían competir en carreras de carros a lo largo de ese muro. Y él puso todo eso allí adentro, ¿qué hicieron tan pronto que ellos entraron allí? Dijeron, ¡Vivan de la manera que ustedes quieran! Ninguna otra nación nos puede molestar. Nadie de afuera puede entrar. Nosotros tenemos conquistado al mundo. ¿Qué sucedió una noche? Recuerden que Dios puede ver desde arriba. Y cuando ellos estaban llevando a cabo un programa de televisión, ellos quisieron decir algunos chistes tocante a religión. Y fueron y tomaron los vasos santos de Dios. Y se empezaron a burlar de ellos. Bebiendo vino en ellos. Y allí aparecieron unas lenguas desconocidas escritas en la pared. Y toda la super raza de ellos no supo lo que significaban. Pero ellos tenían un hombre entre ellos que podía interpretar lenguas desconocidas. Daniel. Y recuerden que de esa manera entró la iglesia gentil. Y de esa misma manera saldrá. Y en esa gran fiesta de Belsasar, Dios descendió e hizo que los caldeos y los que excavaran alrededor del lugar y drenaran el agua y entraran por debajo de la puerta. La super ciudad no llegó a nada. Así que ella está en ruinas hoy día. Nuestro propio amado país aquí, cuando nosotros venimos de Inglaterra, la cual era llamada la reina del mar, en aquel día. Y ella todavía se llama ella misma la reina del mar. Nosotros le quisimos ganar. Así que construimos un super barco. Nosotros logramos algo al construir un gran barco que nuestros científicos y nuestros grandes intelectuales dijeron, no se podrá hundir. Dios con su mano poderosa mostró que no importa lo que el hombre pueda lograr. Se convierte en polvo. El titánico se hundió, como todos los otros logros del hombre. Nuestro super barco no llegó a nada. Hizo un viaje o dos y luego se topó con un iceberg y se fue al fondo del mar. Francia trató de construir la línea Siegfried. Alemania construyó la línea Maginot. Y después de la primera guerra, Francia entonces todavía quería a sus mujeres, vino y grandes diversiones. Y ellos construyeron la línea y apuntaron todas sus armas hacia Alemania. Vengan ahora, bebamos, comamos y divirtámonos. Todo está bien. ¿Qué sucedió? Alemania avanzó rodeándola. Ellos se olvidaron cómo. Dejaron un lugar para voltear sus armas y Alemania los hizo pedazos. Alemania después construyó la línea Maginot. La bomba revienta bloques de los americanos la estalló a pedazos. Así que ven ustedes, todo hombre que se trata de esconder detrás de su propio logro, él está destinado a perder. Yo quisiera tener la educación suficiente para exponer esto de la manera que yo, yo, yo sé qué es. Y yo espero que lo que a mí me falta de educación el Espíritu Santo lo revele por medio de su ser. Que ustedes puedan ver que cualquier cosa hecha por hombre se tiene que derrumbar. Y el hombre constantemente, por su naturaleza, está tratando de lograr algo que él pueda dejar como una conmemoración de algo que él hizo. La iglesia ha tratado de lograr algo. Ellos han tratado de lograr una organización por medio de teoría hecha por hombre, por medio de educación. Por medio de teología hecha por hombre. Lograr. Toda persona está obrando por su organización. ¿Qué le ha sucedido a ella? En toda la cosa, ¿dónde está Dios? Toda iglesia y toda iglesia quiere que el pastor de ella sea un doctor en filosofía, un doctor en literatura, lo cual está bien mientras ustedes tengan eso, más Dios. Pero cuando ustedes salen con esos caprichos para tratar de construir algo, ustedes mismos, para mostrar que la organización de ustedes es más inteligente o es un grupo mejor vestido de éticas más elevadas que el alcalde de la ciudad asiste a la iglesia de ustedes, ustedes están en arenas movedizas. No se olviden ustedes de eso, Chicago. Si yo nunca les predico a ustedes otra vez, ustedes recuerden eso. Esas cosas se tienen que hundir y consumir. Los bautistas piensan que ellos edificarán una organización, los metodistas piensan de la misma manera, los católicos de la misma manera, los presbiterianos de la misma manera, nazarenos, pentecostales, santos, peregrinos, todos ellos, lo cual es algún logro hecho por hombre. Pero de seguro se va a hundir. Así como la torre de Nimrod se hundió y la ciudad de Nabucodonosor se hundió. Así como el titánico de América se hundió, así también ellos se hundirán. Se tiene que hundir. Todo logro hecho por hombre. ¿Dónde está el titánico hoy? En el fondo del mar. ¿Dónde está la torre de Nimrod? Ella ha caído a tierra. ¿Dónde está la ciudad inmortal de Nabucodonosor? Se hundió. ¿Dónde está la línea Siegfried de Francia? Ella está estallada a pedazos. ¿Dónde está la línea Maginot de Alemania? Ella está estallada a pedazos. ¿Dónde está la iglesia denominacional muerta? ¿Qué es? Todo eso es una memoria histórica. Todo lo que queda de la línea Siegfried es una historia. Todo lo que queda de la línea Maginot es historia. Todo lo que queda de las torres es historia. Y todo lo que las iglesias tienen hoy es historia. Lo que Murray dijo, lo que Sankey dijo, lo que Finney dijo, lo que Smith dijo, lo que fulano de tal dijo. Es historia. Pero Dios vive y Él siempre vivirá. Es historia. Empezamos en 1909. Empezamos en, muy en el pasado, en el tiempo de Lutero. Empezamos en, oh hermanos, Dios nunca empezó. Y Él nunca terminará. Todo lo que tiene un principio, tiene un fin. Pero son esas cosas que nunca empezaron, las que no terminan. Esa es la razón que no importa cuánto logremos en este mundo, aumentando nuestros grupos, nuestras denominaciones, nuestros edificios, nuestras estructuras. Todos ellos tienen un principio y todos ellos terminan. Y nosotros tenemos un principio y un fin. Pero cuando recibimos a Cristo, recibimos a Dios. Dios es eterno. Y nosotros llegamos a ser eternos con Dios por medio de vida eterna, la cual nunca empezó. Ni nunca terminará. No permitan que eso se les olvide a ustedes. Manténgalo fresco en sus mentes y en sus corazones mientras que vivan. Todo logro hecho por el hombre debe caer. Pero está en Él, el hacer eso, hacerlo así. Adán, su padre, lo probó. Él sencillamente no siguió adelante e hizo la voluntad de Dios, lo que Dios dijo. Y cuando se dio cuenta que estaba errado, entonces Él trató de hacer su propia manera. Él trató de dejar una conmemoración. Yo fui el que empezó la religión de Adán. Oh, todavía existe aquí. Seguro que sí. Todavía existe aquí. Todavía la tenemos. Teorías hechas por el hombre. Sin una expiación. Oh, ellos reclaman la expiación. Pero la expiación limpia de pecado. Y el pecado es incredulidad. Y cuando un hombre es un incrédulo en la palabra de Dios, diciendo que Jesucristo no es el mismo en el mismo poder, Él es un incrédulo. Él pudiera pertenecer a la más grandiosa denominación y tener un doctorado en filosofía y literatura. Él pudiera ser un profesor, un obispo, o lo que Él pudiera ser, Él todavía es un pecador incrédulo. Jesús le dijo a ese sistema hecho por el hombre en sus días. Ellos eran santos, ustedes no los podían tocar. Hombres reverentes, santos y sin culpa. Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque ellos no le creyeron a Él. Él era la palabra de Dios, hecha carne, viviendo aquí en la tierra entre nosotros. La palabra de Dios. Oh, todo ha llegado ahora a ser historia. Dios permanece. Pero en todo eso, cuando el relámpago relampaguea en una noche tormentosa, muestra que puede haber luz en la oscuridad. Eso prueba que no importa cuán oscuro se ponga, todavía puede haber luz. Así que siendo que el hombre quería hacer señales y tener señales, Dios dijo un día, yo les voy a dar a ellos una super señal eterna. Yo les voy a dar a ellos una super señal y será una super señal, una señal eterna. Nunca cambiará. Permanecerá la misma ayer, hoy y por los siglos. Yo les daré una señal. Ellos no la reciben, pero aún así Dios se las da. No importó que no la recibieran, ella estaba allí de todas maneras. No importa que ellos no la reciban hoy y quieran logros hechos por hombre, la señal de Dios todavía permanece la misma. Una super señal. No una cosa pulida del mundo con mucha educación. Y logros hechos por hombre. No, eso no. No las cosas del mundo, ni nada fijo al mundo. Él dijo, yo no soy de este mundo. Bueno, ¿qué será? Será Dios. Hecho carne entre nosotros. Dios. Hecho carne entre nosotros. Esa será la super señal. Dios. En carne. Oh, debería ser impresionante para el mundo. Jehová Dios, llegando a ser uno de nosotros, cambió su forma del gran Jehová inmortal para llegar a ser un pequeño infante. Él podía haber venido con un saludo de todo el cielo, si él hubiera querido, todo ángel. Todo arcángel de los cielos se hubiera parado en atención. Y las trompetas hubieran sonado a tal grado que hubieran sacudido la tierra, si él hubiera escogido venir de esa manera. Él pudiera haber venido con brillo y pompa. Pero él no vino así, él trajo una super señal. Él pudiera haber venido con trompetas, tocando la tierra, temblando, descendiendo del cielo por los corredores dorados, con una escolta angelical, querubines volando con alas, cubriendo sus rostros y sus pies, clamando delante de él, ¡Santo, santo, santo, santo eres tú, Señor Dios, el que era, el que es! Él pudiera haber venido de esa manera. Si él hubiera querido, Dios pudiera haber venido de esa manera. Pero él dijo, yo les voy a dar una super señal. Les voy a mostrar que sus cosas, hechas por hombres, son necedad. Todo el brillo pulido de ellos no sirve para nada. Yo les voy a dar una super señal. Oh, él pudiera haber venido como un ángel. Seguro que sí. Él pudiera haber venido como un gran ángel brillante flotando por el aire. Todos lo hubieran querido entonces. Pero él dio una super señal para que como una décima de ellos lo creyera. Ven, lo que el hombre llama grande, Dios lo llama necedad. Y lo que el hombre llama necedad, Dios lo llama grande. Miren, no podemos disputar la palabra de Isaías aquí. Cuando Dios dijo por medio de Isaías, yo les daré una señal eterna. Eterna. Una virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Yo estaré dentro de él. Dios con nosotros. Una super señal. No un erudito pulido, sino una super señal. No hay registro de que él alguna vez fue a algún seminario. Ni registro de que él alguna vez aprendió alguna teología hecha por hombre, sino que él, a la edad de doce años, él estaba parado con los sabios disputando con ellos. Y ellos no podían disputar su palabra. Amén. Ahí está su super señal. Quedándose con la palabra. Ellos dicen, los días de los milagros ya pasaron. Y todas estas cosas, que ellos lo prueben. Yo les daré una señal eterna, la super señal. Oh, sí. Miren, él pudiera haber venido como un ángel. Él pudiera haber venido como él hubiera deseado. Pero él escogió venir como la simiente de Abraham. Amén. La super simiente de Abraham. Eso es correcto. De esa manera, él escogió venir para mostrar en estos últimos días las super señales de Dios. Una super raza. Oh, sí. No lo que ustedes llaman una super raza, sino lo que Dios llama una super raza, porque ellos tienen, ¿qué? Poder sobrenatural. Con señales sobrenaturales. Por medio de una creencia sobrenatural. En una palabra sobrenatural. De un Dios sobrenatural. Amén. Ustedes hablan de super. El Dios sobrenatural. En un cuerpo sobrenatural. En un agente natural. Dando señales sobrenaturales. Aleluya. Aleluya. Sí. Una super raza. Aquellos que conocen a su Dios harán proezas, grandes proezas, y mostrarán señales sobrenaturales. Un pueblo. La simiente de Abraham. Una señal del Cristo sobrenatural. Resucitado de entre los muertos de una manera sobrenatural. Y después de dos mil años, los críticos que lo trataron de matar a él, allá en aquel entonces, están tratando de hacer la misma cosa hoy. Pero las mismas señales, la misma señal sobrenatural, todavía mostraba entre gente sobrenatural, la cual es la simiente de Abraham. Amén. Me siento bien. Amén. Sobrenatural. Sobrenatural. Si ustedes no creen en lo sobrenatural, ¿cómo pueden ustedes creer en Dios? Nació de una manera sobrenatural, por medio de un nacimiento sobrenatural, por medio de un poder sobrenatural, hablando tocante a super. ¿Qué es lo que está dentro del hombre? Él quiere algo super. Así que, ¿qué es lo que está haciendo él con su cosa super? Se va rumbo a la muerte con él. ¿Qué? Dios sabía eso en el principio de dar a su pueblo algo super. Algo super que es humilde y manso para llevarlos a vida, no a la muerte. ¡Oh! Amén. Sobrenatural. Ahora recuerden que había una simiente natural de Abraham y una simiente sobrenatural de Abraham. Miren, la simiente natural de Abraham, de acuerdo a Génesis 22, 16 y 17, él dijo, tu simiente poseerá las puertas de su enemigo. Cuando él ofreció a Isaac, en Génesis 22, 16 y 17, él dijo, tu simiente poseerá las puertas de su enemigo. ¿Lo captan? Miren, la simiente natural de Abraham fue Isaac. Así que, por medio de la simiente de Isaac, nos damos cuenta que ellos sí poseyeron las puertas de su enemigo. En una ocasión, tenían a tres de ellos allá en Babilonia, en aquella grandiosa ciudad allí, que fue construida como una super ciudad, pero ellos tenían lo sobrenatural y ellos los arrojaron dentro de un superfuego que estaba siete veces más caliente que lo que alguna vez había estado. Y hubo una señal sobrenatural de un dios sobrenatural parado en el fuego, salvándolos de una manera sobrenatural. Amén. ¿Qué hicieron ellos? Ellos poseyeron las puertas del horno, las de su enemigo. Hubo otro allí llamado Daniel, de la simiente de Abraham. ¿Qué le sucedió a él? Él se mantuvo verdadero a Dios. Él supo que él era la simiente de Abraham. Él supo que él estaba haciendo el bien. Ellos lo arrojaron dentro del foso de los leones y una luz sobrenatural. Un animal le tiene miedo a la luz, ustedes saben. Así que una luz sobrenatural, un ángel sobrenatural, descendió a un hombre que creyó en lo sobrenatural y lo liberó lo sobrenatural. Y él se quedó toda la noche en el foso de los leones y fue sacado de una manera sobrenatural a la mañana siguiente porque él creyó y confió en un dios sobrenatural y él poseyó la puerta del foso de los leones. Sí, hubo uno llamado Moisés quien creyó en un dios sobrenatural que lo había encontrado y habló con él de una manera sobrenatural en una zarza sobrenatural, en un juego sobrenatural, en una zarza y él recibió un mensaje sobrenatural, un solo hombre yendo allá en una invasión de un solo hombre para conquistar Egipto, un mensaje sobrenatural, pero provenía de un dios sobrenatural. Así que él fue allá e hizo una cosa sobrenatural porque él trajo señales sobrenaturales. ¡Aleluya! Sobre un pueblo natural y ellas liberaron a Israel de una manera sobrenatural. Cuando algo natural obstaculizó su camino él llegó a la puerta del mar rojo pero él creyó en un dios sobrenatural y siguió caminando hacia el mar y el poder sobrenatural del dios sobrenatural hizo una acción sobrenatural y lo liberó. ¡Gloria! ¡Eso es correcto! ¿Cómo? Por medio de una denominación por medio de una señal sobrenatural por medio de un hombre sobrenatural que tenía un ministerio sobrenatural. Recuerden, él no cambia. ¡Gloria! Si eso sucedió en la simiente natural ¿qué de la simiente sobrenatural? Sí. Hay muchas cosas si tuviéramos tiempo de entrar en ellas que él hizo en la simiente natural como ellos hicieron eso por medio de la simiente de Isaac Isaac siendo la simiente el padre Abraham Isaac y Jacob como es que Elías y muchos otros grandes profetas las naturales las grandes señales sobrenaturales que ellos hicieron pero murieron todos esos grandes héroes. Hay una cosa que ellos tenían que hacer era morir porque ellos eran la simiente natural. ¡Oh bendito sea Dios! Pero un día vino la simiente sobrenatural la cual nació por un nacimiento sobrenatural la misma fe nació no por el nacimiento natural sino por el nacimiento sobrenatural por la fe sobrenatural que Abraham tenía no de acuerdo a su el deseo sexual de Abraham y lo que Dios le hizo a él de esa manera sino por medio de una fe sobrenatural que él tenía y la fe es sobrenatural hace cosas sobrenaturales y por medio de la fe de Abraham que él tenía cuando estuvo aquí cientos de años después vino la simiente sobrenatural en la que él creyó y con esa simiente sobrenatural vino a la tierra ella hizo la señal sobrenatural de un profeta sobrenatural él era más grande que un profeta él era un Dios profeta para dar un nacimiento sobrenatural a un agente natural ¿qué hizo él? él fue delante de nosotros él murió pero ellos no lo pudieron detener a él la tumba de Abraham todavía está allí la tumba de Isaac todavía está allí pero hay una tumba vacía de la simiente sobrenatural que hizo una obra sobrenatural que tuvo una resurrección sobrenatural ¿qué hizo él? al hacer eso él conquistó la muerte el infierno y la tumba y poseyó sus puertas resucitó al tercer día en una resurrección sobrenatural dijo yo tengo las llaves de la muerte y el infierno amén yo era el que estuvo muerto más he aquí vivo por los siglos de los siglos y porque yo vivo la simiente de Abraham también vivirá allí lo tienen he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y las obras que yo hago vosotros las haréis también recuerden Isaías dijo será una señal eterna él resucitó algunos de ustedes que no saben de eso ustedes piensan que él es un dios histórico y están adorando algo que fue muy allá en el pasado hace mucho tiempo pero ese mismo dios resucitó de entre los muertos como una señal sobrenatural y después de dos mil años todavía está viviendo todavía está aquí mismo ahora y puede obrar milagros como lo sobró cuando él estuvo aquí en la tierra por medio de un agente sobrenatural que ha nacido del espíritu sobrenatural con la fe sobrenatural que Abraham tuvo en la misma cosa amén es verdaderamente una señal para el mundo de los últimos días que él todavía está vivo la simiente sobrenatural de Abraham un pueblo sobrenatural no uno nombrado con el nombre de una denominación yo pregunto ¿es usted cristiano? yo soy metodista ¿es usted cristiano? yo soy yo soy católico eso muestra que usted no es cristiano ven si usted es cristiano usted es nacido de nuevo si usted es metodista nacido de nuevo entonces usted es cristiano no metodista usted es cristiano y la palabra cristiano significa ser como Cristo y si usted es como Cristo su espíritu vive en usted y estas señales de la resurrección sobrenatural están con usted señales sobrenaturales poder sobrenatural vivos la simiente en Isaac era natural esa fue la primera simiente su segunda simiente fue fe la fe que Abraham tenía en Dios que trajo la simiente natural la fe que Abraham tenía en Dios cambió su cuerpo cuando él era un hombre anciano y trajo la simiente natural y esa misma fe trajo a Cristo a la tierra porque era una promesa de Dios que Dios había hecho que él la enviaría al mundo y la misma fe en esa misma promesa es la señal eterna que lo trae a él entre su pueblo y lo hace a él resucitar de entre los muertos el mismo ayer hoy y por los siglos amén la simiente natural es la organización seguro que sí la simiente sobrenatural es la señal sí ustedes la pueden organizar eso es correcto ustedes pueden organizar ustedes no pueden organizar a Dios ustedes pueden organizar un grupo de gente ustedes no pueden organizar a Dios porque él es esa señal yo los reto que lo resientan yo os daré una señal sobrenatural una señal eterna cuando él viene a la tierra lo que él es en ese entonces él será eso por siempre olvidé tocante a eso yo ni siquiera sabía que estaba sudando estas gotas de rocío son porque estoy babiando bastante pero déjenme decirles a ustedes yo estoy tan cerca a Canaán que estoy comiendo uvas nuevas así que lo hará babiar a uno amén un Dios sobrenatural resucitó a Jesús de una manera sobrenatural y lo ha presentado a él vivo en la tierra para que la simiente de Abraham en los últimos días mostrara la misma señal que la simiente sobrenatural dijo la super simiente de Abraham hoy creerá igual que el padre Abraham creyó porque la super simiente así lo dijo cuando él estuvo parado allí y dijo como fue en los días de Lot así será en la venida del hijo del hombre ese ángel Dios hecho carne entre ellos estuvo con su espalda volteada hacia la tienda y le dijo a Sara de lo que ella estaba pensando le dijo a Abraham de lo que Sara estaba pensando y haciendo en la tienda Jesús dijo que sería esa clase de señal en los últimos días porque él mostró la señal sobrenatural del Mesías a los judíos y a los samaritanos después de que ellos habían tenido miles de años de enseñanza pero a los gentiles no les fue mostrada miren que clase de señal es es una señal teológica no señor es una señal sobrenatural cual es un Mesías en carne humana gloria una super señal el Espíritu Santo amén el Espíritu Santo el Mesías resucitado viviendo en un pueblo una simiente de Abraham que cree que él es y la misma simiente sobrenatural creerá como su padre Abraham creyó si es que ellos son la misma simiente ellos creerán la misma señal gloria las organizaciones no lo creerán ellas le llamarán telepatía ellas le llamarán el diablo pero la simiente sobrenatural de Abraham que ha nacido del poder sobrenatural de Dios cree la misma señal sobrenatural porque la misma palabra sobrenatural lo dice así amén la señal eterna oh cuan poderoso cuan grande cuan glorioso es nuestro Dios sobrenatural nada natural tocante a ello ni organizaciones atadas a ello ni credos hechos por el hombre es Dios hecho carne entre su pueblo con una creencia sobrenatural amén lo creen ustedes inclinemos nuestros rostros entonces oh Dios el ser sobrenatural el tiempo se está escapando de mí el tiempo se está escapando de todos nosotros señor nos damos cuenta hace solo un año lo que sucedió el año pasado está avanzando hacia adelante velozmente vemos la tierra muriendo vemos los hombres muriendo vemos los edificios derrumbándose las naciones cayendo las organizaciones fracasando oh estamos tan contentos de saber que entre nosotros está uno sobrenatural quien el mismo se está dando a conocer a un pueblo que cree en lo sobrenatural Dios dijo que nos daría una super señal y que sería una señal eterna entonces señor Dios tú mismo te pruebas ser el Dios eterno tú lo has hecho tú lo harás y aquí estamos en los últimos días y no ha sido así desde que Jesús estuvo aquí esa generación recibió la señal la señal sobrenatural y la descreyó y entró en caos y aquí está después de que todos los teólogos han edificado sus grandes torres de Babilonia nos damos cuenta que ellos no ven la señal sobrenatural y ahora en esta última hora tú has descendido con una señal sobrenatural entre tu pueblo para llamar a una simiente sobrenatural de Abraham y tomar a un pueblo de entre los gentiles por causa de tu nombre tú dijiste que lo harías y aquí estás tú nuestras escrituras nos dicen que Jesucristo es el mismo la misma señal ayer Jesús dijo las mismas señales que yo hago ustedes las harán también yo te pido Dios que ellos lo vean y lo crean y crean en Jesucristo como el salvador de ellos Jesús